No, esto se va a viralizar en las redes sociales. No, no vale pasarlo en los cumpleaños, en las pedidas, velatorios, no. No, ahí vamos todavía. Algo que se perdió porque el viento lo levantó y lo tiró al agua, ¿no? Ese no lo pudió filmar. No se recatró ese, ¿no? ¿Qué pasó? Y mi mujer está sentada y orviéndose. Sí. Eso le llamaba la atención. No largó el perro. Nada, no largó el perro ni mamados. No, no se puede. Nos reímos de eso. Se sacó los pantalones pensando que se iba a zambujir de cabeza para salvar. No, pero cuando me di cuenta dije no, no, mejor dejémoslo ahí. No, 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 impresionante. No, no. La cara del perro.